Regresa el negro Ritmo de cumbia colombiana Oro de palmas de la noche clara Ritmo de cumbia colombiana Yaca de estrella con su claro brillo En el inquieto mar pinta su cara Y allá a lo lejos suave como niños Cantan las palmas en la noche clara Y allá a lo lejos suave como niños Cantan las palmas en la noche clara Corro de palmas en la noche clara Ritmo de cumbia colombiana Corro de palmas en la noche clara Ritmo de cumbia colombiana Regresa el negro cuando ya la tarde Se va perdiendo en las oscuras sombras Llega la noche quebrando el silencio Con esta cumbia de nuestra Colombia Llega la noche quebrando el silencio Con esta cumbia de nuestra Colombia Corro de palmas en la noche clara Ritmo de cumbia colombiana Ritmo de cumbia colombiana Ritmo de cumbia colombiana Último de cumbia colombiano